¡Suscríbete al canal! 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 Sí, bueno, ustedes, asquerosos enanos, estarán en problemas por no usar disfraces. Una humana me llamó Tlacuache. ¡No soy un Tlacuache! ¿Sabes? ¿Podríamos mantener esta escena de Godzilla entre nosotros si nos devuelves ese pequeño espacio en el estacionamiento? ¡No, claro! ¡Les ganamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, eso es! ¡Es tu cara, perra! ¡Chicos, ya vámonos! ¡Tex! Bueno, creo que es hora de irse. Bueno, creo que es hora de irse. Pero oye, si aún quieres divertirte, recordaré llamarte. ¿En serio? Digo, sí, claro. Sí, mi novia hace unas fiestas caninas de locura. Bien. No puedo esperar a ir. ¡Ja, ja, 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 ja! Nos estamos viendo, nena. ¡Vamos, Looney Tune! ¡Estacionemos nuestro gran y pesado auto en nuestro gran y pesado espacio! ¡La mano es en alto y las largas abiertas, hijos de puta! Muy bien, perras. Prepárense para lamer varios pitos de cerda. ¡No!